bueno mis parceritos muy buenos días a todos un nuevo videito el día de hoy bienvenidos señoras y señores a todos los nuevos y estás viendo este vídeo por primera vez y te gusta el contenido y la información que brindamos en este canal pues no dudes en suscribirte en activar la campanita dejar un like y eso nos va a ayudar un montón recuerden que estamos en directo los días martes los días jueves y los días sábados 3 de la tarde hora colombia a través de este canal bueno vamos a hablar de las coordenadas de alad vi mutalítico ok esas coordenadas nos sirven para construir esto esta es una llave de asesinato la cual se llama alad vi mutalítico asesinato vamos a reclamar esto que lo tengo pendiente para una misión entonces qué es lo que sucede y el por qué coloque el título de que le recomendaba comenzar a hacer invasiones en cuanto las tuviesen porque porque la esa llave de alad vi vale que es esta alad vi mutalítico nos pide algo que se llaman coordenadas de alad vi mutalítico este tipo de de ítem se puede conseguir en misiones de infestados por lo menos nos vamos aquí a la supervivencia que tenemos en demos esta supervivencia creo que se llama a terror en vale una 25 35 pero el drop es como del 10 al 20 por ciento más o menos de que te den una de esas coordenadas pero mi consejo por eso les digo desde un inicio que lo comiencen a hacer cuanto antes es las invasiones esto esto lo que les va a ayudar a ustedes a conseguir varias de esas de esos ítems y cuando lleguen a ese punto ya para poder hacerlo les voy a explicar cómo se va a conseguir o dónde se va a conseguir y el por qué de repetir mucho esta este tipo de misiones para conseguir muchas de esas coordenadas va a ser para conseguir a mesa vale entonces por lo menos revisen que cada 15 minutos en promedio esto está cambiando vale entonces el tipo de misiones de las invasiones son se enfrentan dos facciones la grineer versus los corpus entonces tú haces apoyas a uno de los dos en el caso de esta misión que estaba en plutón vale yo ya la realicé el día de ayer ahí van a estar viendo en pantalla un poquito del gameplay de lo que va pues yo estoy aliado con los corpus y me estoy enfrentando a la facción de los infestados esta esta misión se tiene que repetir tres veces vale para poder que te den el ítem en cuestión al terminar esta invasión voy a recibir como botín o como recompensa un uno de coordenadas yalad mutalítico ok no se preocupen si terminan las transmisiones y todavía no está en el inventario este tipo de recompensas llega a su inventario a través de un mensaje ok entonces les va a llegar un mensaje les salta la alerta y les dicen que tienen ahí tal ítem ahora les recomiendo que revisen mucho lo de las invasiones porque acá no solamente consiguen esto sino que consiguen también inyector de detonite todo ese tipo de cosillas pues les va a servir para algunas armas pero lo importante es que consiguen también armas partes de armas fantasma y armas vándalo entonces ahí les recomiendo también voy a buscar si encuentro la lista de las armas que están en rotación dentro de las invasiones para que las tengan aquí en pantalla y así puedan revisar qué es lo que van a conseguir por lo menos en este caso de este asedio corpus tenemos si nos enfrentamos bueno si apoyamos a los corpus tenemos fiel dron por tres siempre entre paréntesis te dice la cantidad y acá el inyector de detonite por tres todos esos ítem van sirviendo así que les recomiendo que vayan haciendo invasiones de vez en vez muy bien qué es lo que sucede con ello y en dónde es que se va a conseguir la misión que nos permite a nosotros el poder enfrentarnos a enfrentarnos 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 a la labi mutalítico es esta misión el paciente cero esta es la misión que nosotros vamos a tener disponible bueno la misión a través de la cual nos vamos a enfrentar a él y vamos a activar ya esa opción ahora para poder activar esta misión necesitamos esta misión que está por aquí arriba esta misión esta misión llamada una vez despierto primero deben activar la misión una vez despierto y esta es una de las premisas para poder hacer la misión de enfrentarse a la vi en mutalítico el paciente cero obviamente eris debe estar desbloqueado ya que eris es el sitio donde ustedes se van a enfrentar se les va a activar este nodo bien entonces este es el nodo donde ustedes se enfrentan requieren de una llave y la llave ya saben cómo la van a construir y este muchachito de alabi mutalítico es el que dropea todas las partes este señor es el que les va a dar a ustedes las partes para mesa más una hay un arma y un arma bueno te da también el sello y demás hay un arma que te da que la que tiene en la mano con la que la aparece es un arma enfestada esa arma te la va a dropear el plano para que tú la armes pero la parte más importante pues es las partecitas de mesa ahora porque les digo que comiencen a reunir muchas de esas llaves recuerden que ya en este momento está lo del germinto y para el germinto necesitamos una mesa vale para poder imbuir engullir y demás de las habilidades la habilidad que le va a aportar mesa a los otros world frames del que quieras tú fusionar y la mesa que tienes para ti yo por lo menos todavía no la tengo ya ando consiguiéndola así que ojito con ello donde conseguimos el plano breve para mesa no necesitan hacer ningún tipo de emisión ni mucho menos y simplemente se vienen al mercado categorías world frames escriben mesa y les va a aparecer de una el plano lo pueden adquirir por 30 mil créditos es así de sencillo consiguen sus partes con al advi mutalítico y cuando tengan todas las partes pues las montan si no estoy mal me falta solamente las neurópticas entonces ya teniendo eso ustedes escriben aquí mesa entonces miren que ya se está haciendo los sistemas el chasis tengo el plano y nos quedan faltando las neurópticas que ya en la siguiente muerte que le demos bueno de baja que le debemos a las vi pues lo vamos a armar más una célula oro king y con eso ya tendría mi mesa prime que la conseguí primero y mesa normal la habilidad 4 de mesa en apoyo de la 3 tremenda habilidad recomendadísima así que bueno chicos pues ese es el vídeo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy espero que les haya servido que hayamos abarcado gran parte de la información acerca de mesa de lo de la aventura y sobre todo la llave que necesitamos para asesinar al advi mutalítico si tienen preguntas sobre el juego no duelen en dejarla en la caja de los comentarios de cualquier vídeo que de vez en vez estoy revisando comentarios lo respondo si da para un vídeo pues subimos vídeo si no pues lo dejamos directamente ahí en la cajita de los comentarios no siendo más muchachones este pecho como siempre se despide nos vemos en una próxima ocasión chicos que dios les bendiga y chau chau y y y y y y y y y Gracias.